Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mi Jerko Dragon 2 En este caso estamos viendo si funciona lo del encantamiento No, que para los que están en directo lo tienen inédito, ¿vale? Y para los que están en YouTube tuvieron que esperar hasta el día de hoy para saber si esto funciona Así que 3, 2, vale, listo Ah, o sea, puedo sacar de a un encantamiento gastando niveles de experiencia Y le saqué una mierda, pero Tengo que quitar uno por uno, chaval Voy a necesitar Voy a necesitar más cofres Ojo, Blood Moon Bueno, si querían niveles de experiencia aquí los tengo Simplemente ahora es, miren, miren, miren Esto se me ocurrió hace un ratito Y pensaba hacerlo fuera de cámara Pero ya que lo tengo a la mano Miren esto Si voy a necesitar más Bueno, por eso hice esto, ¿no? Ahí está Vale, miren esto Yo a lo largo de la casa Tengo puestas unas antorchas para que los bichos no se acerquen a lugares A determinados lugares En el segundo piso Hay una que la puse para farmear Que creo que tiene que estar aquí Aquí, ¿vale? Está aquí Si nosotros ahora salimos Porque supuestamente Afuera va a haber un pandemonium de bichos Me encantaría Bueno, que este ya es el piso bajo Me mareó mucho con lo de los ascensores Vale, abrimos aquí Bajamos Eso de ahí es un ascensor Por eso sigo caminando Y ahí tengo que ponerle puertas Porque si no se me van a meter adentro de la casa Vale, espero no matarme Porque esto no lo quiero hacer cerca de la casa Está súper bien eso de Quitarle tensión al Al momento de viviendo capítulos en YouTube Ahora los de YouTube tienen una razón por la cual Seguir viendo Y ponemos esto aquí Y ahora los bichos amelenos se me acercan El problema Ah, no, tampoco las flechas Perfecto Pues a dispararle a la gente Ah, que no me traje lo de Widowmaker Fiery Edge Eh, esto Puning Blade Este saca 15 Y este saca 20 Vale, tendría que ponerme looting en una espada Ahora que lo estoy pensando Pero Vale Vamos a ir matándolas de a poco entonces Me acaban de reventar algo La pechera se me está a punto de ir Adiós Algo me pegó Definitivamente algo me pegó Bueno, lo bueno es que Menuda masacre que va a haber aquí tú No sé por qué Hay flechas que no me alcanzan Y otras que sí De francamente Madre mía Ahora me están alcanzando Todos ¿Qué pasó? Vale Vean aquí Tengo miedo porque Al no tener la pechera Me llegan más fácil ¿Vale? Esta Esta se le pasa por los cojones El tema de la antorcha Y me prendió fuego Toma Bueno, 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 bueno Ahí está El creeper no expló Vale Tengo 16 niveles 17 Un montón de telaraña Y porquería ahí Vamos a matar a los zombies Este muerto Este muerto Y este muerto Perfecto Me quedo con todos los niveles de experiencia Algo me acabo de pegar Por allá atrás Está bien Lo del Lo del coso de los niveles Lo voy a hacer automatizado Así que bien Me encanta que La Las flechas que vemos Disparadas Hacia la derecha Es porque Bueno Acaba de disparar una flecha Y le pegó al Al bicho que tenía al lado Ahí está Ahí está Vale Va a ser una noche Super ¡Eh! Una Un arma nueva A ver ¿Qué es? Se llama Hanzo Hanzo Un arco es A ver ¡Ojo! ¡Ojo! Cuando tenga la armadura Una granja de experiencia Gracias por el follow Imjuliandi Por dos Creo que se pronuncia así No sé Vale ¿Qué es este arquito? Es rara la visión del arco ¿No? Vale Supuestamente Las habilidades De estos bichos ¿Hola? Ah Que tenía flechas En el inventario Yo Toma ya Necesita infinidad Del arco A ver Que me dice Que tiene El arquito Me gustaría subir Solo para leer Pero como sé Pero como sé que los bichos No me van a pegar aquí Vamos a leerlo Eh... Hanzo Estrao Vale Las habilidades Hero Valerie ¿Dónde está Hanzo? Hanzo 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 ¿Cuál es Hanzo? Este es Hanzo Vale Classic Hero Info Hanzo Hanzo Stormbow Hold a charge Then release Launch Arrow Faster Launch Lady Dragón Dragón Revela Revela Los enemigos Y la pasiva Que se hace Con la Barra espaciadora Me gustaría Tener este bicho ¿Vale? Lo voy a Me lo voy a Craftear No sé si tendré Esta noche Espero que me salga Otra de esta Porque creo que tenía Tres del bicho este ¿Vale? Uh Una pala Que justamente Pala no tengo Eficiencia 3 Tiene esta Está un toque Así que la voy a Reparar Y no hay más Micho Men una lona De sangre Más Ni orden Una banshee Ahí arriba Vale Ahí tenemos Otra Otro Perfecto Otro Más Otro ¿Por qué? Ojo 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 Que se me lía Que se me lía Vale Lo bueno es que la armadura Que tengo está bastante Potente ¿Vale? No sé por qué no rebotan Las flechas De los arqueros normales Pero bueno Sí de estas Pero no de los arqueros normales ¿Sabes? Creo que me están Reventando No creo Me están reventando La armadura ¿No? Y debo de parecer Un colador De flechas Ahora mismo A ver Foder Vale Tendría que ir Subiendo Para ver El tema De Hanzo Ir sacando Encantamientos A la espada De esa tocha Que dije Vale Vámonos Vamos a la casa Aquí también va a aparecer Bicha Así que Vamos a aprovechar Vamos a ver cuántas tokens De Hanzo Esto supuestamente Si le meto infinidad Va a repercutir Pero yo no creo Que tenga De Hanzo Tengo dos Más el arco Después Tengo la de Mercy Dos Que serían Casco y botas Tengo La de Black Widow Que sería Casco Pechera Y pantalón Casco Pechera De este De Reaper Tenemos Casco Pechera Casco Pechera De Tracy Casco Pechera De Mei El arco De Hanzo Las botas De Ana Que no sé Cuál es Ana No sé Cuál es Ana Pero bueno Vamos a dejarla ahí Casco Pechera De Hanzo Casco Pechera De Reinhold De Mr. Creel Tengo Casco Pechera Y Botas Tendría que sacar Las armas De cada uno Para ya ir poniéndolas En los stands Así que lo que vamos a hacer Va a ser Agarrarla Y ir viendo De paso Que hace cada arma No Vamos a poner Todo esto aquí arriba Tenemos esta Esto Que es el arco Y me faltaría De Mercy Tengo El báculo Black Widow Tengo La La El rifle De Bastión No sé Que es Bastión De Reaper Creo que son Dos pistolas Le robaste A las botas A Ana Vale Déjenme ver Que Le robé Las botas Esto lo pongo Aquí Esto lo pongo Aquí Esto lo pongo Aquí Y esto lo pongo Aquí Vale Tenemos Entonces Esto lo paso Lo paso Lo paso Y lo paso Tenemos El de Reaper Tracy Tracy Hans Ya lo tenemos May Reinhardt Y Macri Macri El presidente Le robaste Las botas A Ana No sé Ponemos esto aquí Tenemos Dos pistolas De Reaper De Bastión Una ametralladora Me parece que es De Tracy Dos armas Ojo Que son Dos armas Que no se Stackean De May Un arma sola De Reinhardt No sé Qué es esto Y de Macri Una pistola Vale Vamos a poner El arco Que ya sabemos Lo que es Aquí Hostia Puta Que 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 Guaya El diseño 3D Tú Vale El Conduces Staff Que no hace Nada Vale Hostia Vale Tenemos Esto Y ahora Me faltaría Este Tenemos Ojo Esto es Una pistola Vale Y esto Esto se puede No Ah vale Tiene algo Allá abajo Shake Más Es que no puedo leer Por el coso Del avatar Shake Más Esto No sé Que es como Dos armas En una Puede ser ¿Qué es? Entiendo Es como Un Se ve Es como Una lanza A dos Si Se ve Buenardo Pero No entiendo Que es Bueno El tema Después tenemos Esto Que ya no tengo Espacio Para las armas Así que voy a ir a Buscar No tengo Aquí espacio ¿Qué es esto? Vale Tenemos Esta Que se ve Media Vale Voy a buscar Más Estances De estos Del Soundcraft Para poder poner Los modelos En 3D Nada más Ni nada menos Nada menos Y ya puedo sacar Otro libro Me imagino Así que Voy a ver si puedo sacar Dos encantamientos De 10 Que estaría Super bien Libros Bueno Voy a Vale Vamos a ver Si podemos sacar Los libros Directamente Vale Voy a sacar Varios Igual tengo Bastante MS Para gastar Y Creo que Son Pilares No No Voy a tragar Y vuelvo Vale No sé Cómo No sé Cómo son Los pilares Cómo se llaman Está No A ver Es como Un expositor Qué raro Que raro Que no lo tenga En MS Arcane Ah Arcane No Qué raro A ver Voy a sacar Uno de abajo Lo voy a meter Las hadas Me ponen Súper nervioso Cada vez que bajo Y escucho Una niña riendo Me pone Mira 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 Se me hace roco El coquete Esto tiene MS 288 Esperen que voy a matar Esta mujer De aquí Con la espada De ser posible Vale Me quedo con toda La experiencia Toma ya 25 Aquí tengo que poner Puertas Alguna puerta Que sea media negra Vale Estamos aquí Yo meto Esto aquí Que se llama Arcane Pedestal Y aquí Buscamos Arc Arcane Pedestal Aquí están Vamos a sacar Varios de estos No sé cuántos necesitaré Pero bueno Vamos a sacar 13 Ponele Así a grosso modo A grosso Que pasa A grosso Voy a tener que matar gente No Vale Vale Más experiencia Más experiencia No quiero pegarle A las A las calaveras Porque creo que Uy Está bien encantadilla Toma 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 Esa es Perfecto No voy a recoger Las cosas del suelo Porque ya sé Que eso es porquería Vale Aquí vamos a poner Vamos a poner Esto Y esto aquí Aquí va esto Y aquí va otra Perfecto Esto no sé qué hace Ah vale Son dos Creo que una va en la mano derecha Y otra en la izquierda A ver Vale Esto va aquí Perfecto Ojo Que disparan las dos Uy Está súper bien Está súper guay Vale Ahí están Los modelos 3D Son como pistolitas Esto es un martillo Ojo 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 Martillote Vale Este va a tener Habitidas especiales Guays Ojo Chaval Vale Después tenemos Esta Ojo Esto debe congelar ¿No? A ver Esto tiene pinta De que congela Lo que tú sabes Voy a probarlo Con esto ¿No se ve algún Bicho por aquí? Se ve afuera Ojo 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 Sí Los ralentiza Que guay Hace poco daño Pero ralentiza Me imagino que si le meto Encantamientos a estas armas Los va a absorber Como si fuese un arco ¿No? Me imagino ¿No? Ojo Un libro nuevo Advanced Looting 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 Ojo Looting era lo de Las espadas ¿No? Toma Lo que acabo de hacer Looting ¿Qué haces tú? Mamá huevo Vale No sé Vale Tenemos esta Terminamos con el tema De las armas 3D Y me pongo a sacarle Encantamientos a Todo Ojo Que bonita Vale Tenemos eso Tenemos Esto Que es una Espada Una pistola De seis balas Ojo Como se ve La pistolota La pistolotita Vale Ponemos eso ahí Y ahora Viene Creo que tenía una De Tracy Pero yo no la tengo Así que no sé Y esto Que son La Pistola Del Ah Que dispara De a dos Que raro Que recarga Esto ¿No? Uno Dos Uno 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 A ver Cómo se ven Ojo A dos Mano Tú Están muy buenas Estas Estas Armas Esto ya está Esto lo voy a poner aquí Y Así No sé dónde Le acabo de poner No sé dónde Está flotando Exactamente Están muy Guays Shabalote Shabalito Vale El tema Vamos a hacerlo de Quitar los encantamientos Vale No Primero le voy a poner El advanced looting A la espada Que hace más daño Y tendría que pasarle Todos los encantamientos De esta A esta Que es la Ender Heard La cabeza La La espada De ender Esta Vale Así que vamos De a poco También Me gustaría Ponerle Irrompibilidad Advanced looting 3 Empecemos Con el advanced Looting Tenemos esto aquí Advanced looting Feared edge Y advanced looting Vámonos para arriba A ver Me va a dejar Solo sacarle Un encantamiento De nivel 15 A algo El tema De que Togo Este nivel De encantamientos Está súper jodido Pero Viene bien A ver Ahí Extraemos ¿Qué extraemos? Viper Reaper Empuje Souls Eche Y rune Revival Me parece que Souls Soul Souls Eche Souls Blazing Como Quemadora De sol ¿No? Sí Esto es Quemadora De sol A ver ¿Qué hace? No sé Qué hace Pero ¿De cuánto Es que es Un quemado? Tiene pinta De ser Un quemado ¿No? Vale Tenemos Esto Ah Pero no me va a dejar Claro No me va a dejar Encantar a más ¿Vale? Y con el Advanced Looting ¿Qué? Voy a Quitar más cosas O sea Voy a conseguir más loot Cada vez que mate Un enemigo En plan Porque Si le meto ¿Le puedo meter Looting Y Advanced Looting A algo? ¿Qué? Ganó por dos ¿No? Vale Quiero ver Las puertas Que hay Porque Quiero meter Una puerta Pequeña A A la parte Esa Vale Voy a meter Esta Se llama Factory Door Es así Media negra Dos de oro Dos de hierro Y dos de Oro Dos de oro Dos de hierro Y dos de oro Perfecto Aquí Dos de Oro Cuatro serían Y dos de Hierro Perfecto Y vamos a Venir aquí Y hacemos Dos 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 Tenemos tres Si metemos esto aquí Porque se crafteó Con cosas del Dicho Ahora ponemos door Y sacamos Puertas Estoy escuchando Que algo se está Se está dando Contra algo Y no sé qué es Vale Entonces vamos a poner Una puerta De estas aquí Que no la puedo poner Porque es cristal No No la puedo poner Porque es cristal Vale Entonces vamos a usar esto Para cerrar aquí Bajamos Y aquí Supuestamente Si yo pongo Una puerta De estas No la voy a poder poner Por adentro Pero Ahí estuve Y aquí van Dos de estos Bueno Perfecto Aquí va Bueno aquí no voy a poner Porque está eso Pero aquí queda súper bien Esto lo voy a quitar De aquí Perfecto Y Aquí normal Ojo 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 Esta araña ¿Qué dice? Good the hollow Give it hollow No sé qué hace Ah Sí Esto prende fuego No me dio Ojo Otra de Otro de Reaper Del Carolina Reaper El Carolina Reaper Es el chile más Más picante Que hay Vale Y ahora voy a poner Puertas A la parte de arriba De la casa Que es Esta de aquí No Esto ya tiene puerta Esta no tiene Perfecto Le voy a poner una puerta Pero no de estas Y dar esta Una puerta Aquí Me encanta el contraste ¿Por qué me diste dos? No sé por qué me da dos puertas Cada vez que rompo una de esas Pero Ya me había pasado antes Vale Esto ya está todo Vamos a ver Lo de los pollos Lo de los pollos Tendría que haberme puesto Hacer lo de los cristales Pero Tengo Loose Tame ¿Sabes? Aquí Aquí Voy a tirar porquería ¡No! Las botas Las botas buenas ¿Sabes? Vale Aquí tengo un H ¿Lo vieron ustedes? Es un H Vale Me olvidé que iba a hacer Ah, lo de los pollos Para lo de los pollos Me animaría Esto es comida Chicos Voy a dejarlo En la parte de la comida No Tendría que dejarlo En la parte de la comida En plan allá Pero No Lo voy a poner aquí Porque este ya es su lugar El de las Honeycamps Y vamos a tirar porquería Aquí Ya que tenemos esto Ehh Source Blazing Y esto lo voy a pasar arriba Aquí Aquí Perfecto Y ahora Lo que quiero Es Un lugar Donde poder tener Creas de pollos Sin que me molesten Que Va a ser El área de arriba De la exposición De animales ¿Vale? Donde están las ovejas Voy a tener un corralito Para los pollos Y voy a sacar semillas No son estas Bueno Si Si son Voy a usar Distintos tipos De vallas de madera ¿Vale? Ehh Subimos por este de aquí Perfecto Esto sigue siendo Blood Moon No Ya pasó Ojo Casi caigo en lava Que por cierto Que por cierto Ehh No tengo el de agua No me digas que lo perdí No No Ojo Ojo Que ya me estoy asustando Ojo Ojo Acá está Que susto Chaval Vale Ponemos esto aquí Perfecto Y Esto Voy a hacer Una de estas vallitas Para los pollos Vale Se conectan súper bien Así que está Bien Esto vamos a hacer Así Perfecto Y aquí Vamos a quitar esto Y vamos a poner esto Así Y ahora No salimos nunca más Porque La cae ¿Vale? Así Y así Aquí se genera mucho Bob Tendría que Ojo Siete ¿Por qué me pareció Que salieron dos ahí? Bueno No importa El tema Pollos No sé que subí Pero bueno Las estas Pollos Tenemos este Chicken En Chested Chickens Tenemos Ojito Pollos encantados Ponemos este Y ponemos este Perfecto Y ahora venimos Claro No tengo A ver si tengo semillas Por aquí No Ahora aquí No No Vale Acaban de poner Un huevo Por cierto Esos En Chested Chickens Tienen más posibilidades De poner huevos ¿Vale? Como dato Especial Dejan mucho más huevos Que los pollos normales Vale 64 semillas Me parece bien Vamos a tener El primer Pollito No 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 Mames Vale Vale Joder Tu puta Madre Si Si que no Tenía nada Nada Importante Del otro lado Pero Me dio Explositación Bueno Por lo menos Tengo de estos bloques En el inventario Me sabe mal Que me peten Un pedazo De la casa Pero Se puede reparar Se pudo reparar Vale Vamos a los pollos Creo que terminamos Terminamos con este capítulo ¿No? Si ya viene siendo hora Así que nada chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este capítulo De ser así O lo hayan pasado También como yo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo Para mucho más De Uy Que bonitos que son De Mi Jerkodragón Temporada 2 Nos vamos a poner O con el Thumbcraft O vamos a buscar Cosas del otro mod Así que Un besazo Un saludo Y yo me voy a quedar aquí Un ratito más Dando vuelta Preparando cosas Para los siguientes episodios Chau chau